de la montaña en la ruta del reciclaje. Casi un centenar de personas acude a la justicia cívica en sus primeros veinte días de servicio. Discuten en Cabildo por atropello accidental de ciclista en la vía libre de Alfonso Reyes. Esto y más en Sierra Madre Niño. Estas son las noticias. La administración pidió mayor participación de los vecinos de las quince colonias por donde pasa la ruta del reciclaje. Y es que, vea usted, actualmente solo un poco más del veinte por ciento de las casas de estos sectores participan. Y es que cabe recordar que este es aún un programa piloto y de su éxito depende que esta práctica se replique en el resto del área metropolitana. Según explicaron en entrevista Valeria Guerra, secretaria de Servicios Públicos, y Venecia Guzmán, secretaria de Innovación y Participación Ciudadana de San Pedro. Entonces, ahorita estamos en este momento de estar todos los meses analizando qué es lo que nos llega, qué es lo que la gente está participando, y cuánto participa, y dónde nos estamos trabando como comunidad, las dudas que tenemos, para asegurarnos que sea un piloto exitoso. ¿Qué significa esto? Que viendo los datos de cómo nos va aquí, son los datos que vamos a tener para poder estudiar si o no se puede extender al resto del municipio. Este es el primer camino, como bien lo dijo Venecia, era empezar a conocer los hábitos de cada una de las casas en San Pedro. Es normal un 20% de inicio en los países de la OECD, se estima que esto es normal esta participación, pero efectivamente, una vez que se hace obligatorio, sube, y creo que por ahí va a ser el camino, y bueno, primero queríamos tener toda esta data para empezar a planear lo que será en todo el municipio. Entrevistadas en el parque lineal de residencial Chipinque, las funcionarias destacaron que en esta colonia hay algunos hogares que cuentan con el letrero de en esta casa se recicla. Hay varios, pero juntos aún no llegan al 50% que pretenden alcanzar en las 15 colonias por las que pasa el camión de reciclaje para recoger los desechos de aluminio, vidrio, cartón y plástico. Estamos ayudando al medio ambiente, estamos cambiando hábitos, nos lo están pidiendo los niños, y hoy hay que aprovechar que el municipio tiene esta ruta que va a tu casa, primero en estas 15 colonias, y este año pronto en todas. En los primeros 20 días de operación de la justicia cívica, un total de 99 personas han acudido a esta instancia, de los cuales 71 comparecieron ante un juez por faltas al reglamento de tránsito. Usted sabe, por manejarse en cinturón de seguridad, usando el teléfono, o excediendo los 50 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad, para circular por San Pedro Garza García. Así es, de esos 99, 71 comparecieron, 23 prefirieron pagar multa, y 5 personas solo fueron a pedir información. Estamos hablando de 73 hombres y solo 26 mujeres. En el total, solo 31 son residentes de San Pedro, los demás del resto del área metropolitana. Un total de 47 personas optaron por tomar el curso y el subsecuente examen, que fue aprobado por 44, y solo 3 lo reprobaron, teniendo que pagar una multa mínima. Va más allá, a un tema de concientización, a un tema de prevención, a un tema de información. Entonces, este es el enfoque que se ha estado trabajando, cambios sustanciales en la normatividad, en el tema de la infraestructura, en el tema de sistemas, con una nueva tecnología que se está aplicando en esta materia, capacitación a nuestro personal, tanto de justicia cívica como de los policías viales, y obviamente algo relevante, el tema de comunicación. ¿Cómo podemos hacer llegar a la información? A través de, por ejemplo, el conducto de ustedes, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los nuevos cambios que implica este nuevo sistema. Estas son las breves de Sierra Madre News. El accidente de hace días, donde un ciclista fue embestido por un automovilista, provocó estos comentarios dentro del ayuntamiento. La señora, que presuntamente es responsable del accidente, se encontraba a 100 metros de su casa. Se tuvo que cuidar del carro de al lado para que no la chocara, de no ponchar sus llantas con las boyas, de que no se le estampara un carro por atrás, y de un punto ciego, y ahí fue donde ocurrió el accidente con el ciclista. Esa señora pude haber sido yo, pudiste haber sido tú, pudo haber sido tu mamá, y lo mismo con el ciclista. Yo quiero aprovechar para dejar en claro que este gobierno opera bajo una lógica completamente distinta a la que sugiere la postura de la regidora. Si una obra, en alguna ocasión, no es suficiente para garantizar un derecho, porque alguien, a pesar de la obra, atropella ese derecho, la culpa no es ni de la obra, ni del ciudadano cuyo derecho está siendo atropellado. La culpa es de quien atropella y de quien justifica a esta persona. Yo no estoy a favor de quien atropella ciclistas, yo estoy a favor y este gobierno seguirá construyendo más obras para defender a quienes son más vulnerables en la vía pública, el peatón, el ciclista y el usuario del transporte público. Para eso trabaja este gobierno. Autoridades de Monterrey y San Pedro aseguraron que el puente Miravalle es seguro luego de que el pasado fin de semana se desprendieran algunas losas. Estas recubrían tubos de servicios, fueron removidas y ya no hay riesgo de que caigan sobre automovilistas que circulen por el boulevard Antonio L. Rodríguez en Monterrey y sobre quien vaya por la avenida Morón Esprieto en San Pedro. Y en sesión de Cabildo, el ayuntamiento aprobó por unanimidad otorgar al patronato de bomberos la concesión de uso de suelo por 30 años de un área municipal ubicada en Gómez Morín Cruz con María de los Ángeles. Sí, donde se construyó la estación de bomberos que dará servicio principalmente a la zona de montaña de Garza García. Esto es todo por hoy. No dejen estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews arroba el norte punto com y comparte esta noticia en sus redes sociales. Yo los espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.